Saíse mal, lojimoto, santo restioco Acanane, cadíquelo a poco narodo Chihalala, que Valentino, santo y te arrojame Tu ciclo, lo venza, almobre Tu ciclo, lo venza, almobre Tu ciclo, lo venza, almobre Cima, mamobra Cima, mirazinha Al Valentino, barbalofeno, extra E Valentino, e PPC, da inemrase, viceros, nasi, desfeiro Al ramofeno, mi fraliz inmrase Queda di ca, mi casa furtá Si, bu terdi Meliolma idar, konek Si, bu terdi 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 Iki Si, bu terdi Si, bu terdi Si, bu terdi Si, bu terdi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!